La inspiración, bueno, la luz en su aspecto más espiritual se puede llamar halo, ¿sabes? El halo era lo que envuelve a las cosas, a esta luz especial, ¿no?, que tienen ciertos elementos. Se trataba de conseguir luz con un elemento muy simple, ¿no? La luz está en torno a algo muy puro y muy simple, un círculo y una línea. Esta lámpara se define un poco por su rigor, ¿no? Es una forma muy simple, una línea, un círculo, un volumen que integra todos los componentes. No hay nada externo, todo es puro y limpio. Las lámparas se tiende a decir que son luz y que no importa tanto la lámpara como lo que crea, ¿no? Pero lo cierto es que la lámpara es también un objeto. Trabajar esta materialidad de la lámpara en una conexión íntima con la luz, casi fundiendo los dos aspectos, materialidad y luz, pues es lo que perseguíamos con el halo. Una concreción, una simplicidad, algo que no tiene detalles, que es puro. Lo de joya viene un poco de cómo tratar esta pieza, que es como una piedra preciosa, ¿no? Pues con el referente joyero, colgarla con un engarce, con una estructura, si puede ser tan simple como la propia lámpara, ¿no? Lo más innovador de esta lámpara quizás sea una simplicidad, pero que está conseguida a través de la tecnología. Los leds situados en su interior, tramizados por estas capas de difusor, de material, y esta materialidad transparente, opaca, tralúcida. Gracias.